Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos Y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Y esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis demociones que daba clases de escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carlitos, no se sienten así, ahora escuchen a mí, te darán atención I need you to write in English, muy perfecto paragraph And tell me where did you learn, donde to aprender to be tan correcto Remember nada de fútbol until you finish the work you have Y me daba una sonrisa y yo me quedaba loquito Y después en el examen lo ponía todo en revés Carito se fue de calle y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste para su tierra se fue Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no termino, que me muero por tu amor Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no termino, que me muero por tu amor Carito no termino, que me muero por tu amor No importa la raza, tampoco el idioma Si al fin lo que cuenta, no es buena persona Si es del altiplano o de tierra caliente Si al fin lo que vale, que sea buena gente Que importa su credo, si es sobreocimiento y ente Sin fin lo que cuentan, la gente es decente No importa si es blanco, si es pobre y famoso Sin fin lo que vale, tu cante es sabroso